Mira, están dando más datos de Holmes, James Holmes. Según esto, el único detenido de la matanza, que causó la muerte de 12 personas y heridas a 58, intentó entrevistarse con mujeres para tener un noviazgo, pero no tuvo suerte. Quizá aquí esté otro de los factores. Buscaba citas con mujeres. Buscaba una relación sexual ocasional. Sus compañeros de escuela dijeron que nunca tuvo novia. Así que apenas está apareciendo completo el perfil de este hombre. Y yo mencioné que al ser hijo adoptivo, pues quién sabe qué clase de relación tuvo con la mamá. Había un conflicto ahí con la figura femenina. Mucha soledad, pero de la mano de la soledad se fue desarrollando un odio espantoso contra la sociedad, porque arrasó parejo. De lo contrario, hubiera sido un asesino serial de mujeres, pero arrasó parejo. También con los compañeros había problemas de relación social. Pues que estaban exhibiendo la película de Batman en Zapopan y de repente un corredero de gente. Ay, qué horror. En Zapopan, sí. Sí, pues todo el mundo está impresionado y sabe del crimen y de la forma en que ocurrió. Entonces en Zapopan anoche que estaban viendo la película y que salen destapados. Paranoia. Sí, se volvió. Sí, sí. Marcos Hipólito, ¿y a qué se le vio esa alarma? Pues fíjate que se le vio al incendio de un depósito de basura, un almacén, a un costado de las salas de cine Cinépolis en una plaza comercial que se llama La Gran Plaza, allá en Zapopan, Jalisco. Y provocó el desalojo de aproximadamente 800 personas que veían el estreno de la película Batman, el caballero de la noche asciende. Ocurrió como a la una y media de la mañana de este viernes. No hubo heridos, pero fue necesario que se desalojaran las tres salas en las que se exhibía la película. Pues llamó la atención porque era de estreno. Estaban repletas. Hasta el momento se desconocen las causas que originaron el siniestro, pero las autoridades municipales no descartan que pudo haber sido provocado. Una broma. Pues sí. Pero una broma que tiene toda la calificación de estúpides. Llegaron bomberos tanto de Guadalajara como de Zapopan y personal de protección civil, pero los propios empleados tanto de Cinépolis como de la plaza comercial tienen su brigada contra incendios. Ya habían sofocado el fuego que consumió regular cantidad de basura, sobre todo desechos sólidos. Y pues sí salieron la gente. Trataron los mismos empleados de sacarlos en orden, pero al ver el humo pues ya no se podían contener. Niños, hombres, mujeres, familias completas, pero todo quedó en el susto. Sí llegó la Cruz Roja y la Cruz Verde, pero solo algunas personas sufrieron crisis nerviosa. Nervios. Oh, perdón. Gracias.